Hola que tal paisanos y paisanas, te saluda tu amigo el Yardero Macabrón Paisanos, en este video trataré de explicarte al mas puro estilo del Yardero Macabrón el por qué sacar un carro aquí en los Estados Unidos no es buen negocio así que quédate que esto se va a poner bueno, vámonos a lo que te trujes chencha hoy nos trataré de explicarte el por qué no conviene sacar un carro en pagos aquí en los Estados Unidos trataré de explicártelo de una manera pues a mi estilo vamos a imaginarnos dos personajes vamos a dibujar aquí dos personajes a este lo vamos a nombrar Pedro y acá vamos a dibujar a otro a este lo vamos a nombrar Pablo bueno aquí tenemos a Pedro y a Pablo no son hermanos, no son amigos y mucho menos son inseparables así que este son dos personajes felices que apenas están a punto de venir a los Estados Unidos vamos a imaginarnos que llegan a los Estados Unidos en el mismo día pasan la frontera en el mismo día vamos a tener aquí tenemos aquí a Pedro vamos a suponer que Pedro dice no pues sabes que yo tengo buenas piernas salto como un canguro yo me voy a brincar el muro me salió verso sin esfuerzo viene Pedro brinca el muro y dice Pablo no pues sabes que yo soy buen nadador yo me aviento por el río y lo paso como si nada nadando órale pues Pablo cruza el río nadando los dos llegan aquí a Estados Unidos en el mismo día vamos a dibujar aquí una línea de donde empieza su nueva vida aquí en Estados Unidos ahora esto es como una historia de ciencia ficción o como esas historias sacadas de como de un cuento porque vamos a imaginarnos que esas personas no pagan coyote vamos a suponer que estas personas se sacan como gratis la cruzada en una rifa y pues resulta que los pasan gratis ya ahora imaginemos que Pedro y Pablo encuentran trabajo en el mismo día a la semana de haber llegado aquí a Estados Unidos en ese trabajo le van a pagar 12 dólares a la hora van a trabajar 40 horas por semana 80 horas por quincena y 160 horas al mes eso te arroja un sueldo de 1920 al mes y esto es para los dos a X trabajo supongamos que encuentran X trabajo eso no importa si importa pues pero pues aquí vamos a suponer que no importa el trabajo 12 dólares ganan lo mismo ok ya tenemos que los dos ganan 1920 al mes pero como ya están produciendo ya están ganando pues ya hay que pagar renta hay que pagar comida hay que pagar transporte hay que pagarse sus propias cosas ¿no? vamos a suponer que ellos tienen te los voy a poner en la pantalla vamos a suponer que ellos pagan de renta 500 dólares de comida 300 dólares de celular 60 dólares de transporte 100 dólares y unos cuantos gustitos que se den al mes unos 100 dólares no vamos a hacer lo más positivo que se pueda eso te arroja a la cantidad de 1060 dólares al mes de gastos aquí están sus gastos 1060 dólares igual para Pablo 1060 dólares ahí está hasta ahí vamos todo bien ¿no? ok ahora para sacar lo que cuánto ellos ahorran en un mes vamos a restar los 1920 le vamos a restar 1060 de los gastos y esto nos da una cantidad de 860 al mes eso va a ser la cantidad que ellos ahorran a partir de ahora al mes tú dirás wow es mucho dinero pero pues como te digo esto es como una historia imaginaria ¿no? ojalá eso se pareciera a la realidad igual con Pablo ahorra 860 dólares al mes ok pues ya tenemos aquí que Pedro y Pablo ya esté sacando sus gastos ahorran 860 dólares al mes ok vamos a transportarnos al futuro vamos a ir tres meses adelante al futuro vamos a ver en tres meses cuánto ellos tendrían ahorrado en su cuenta de ahorros vamos a multiplicar 860 por 3 nos da la cantidad de en tres meses tres meses de 2580 2580 2580 en tres meses 2580 su ahorro en tres meses ahora te lo voy a borrar para empezar otra vez de aquí para acá ok listo vamos a empezar otra vez porque aquí va a venir lo interesante del video 2580 ok aquí va a pasar algo interesante de que bueno pues ya los dos ven que hacen su dinerito y ven que todo el mundo trae carro va a decir bueno pues yo también quiero traer mi carro para ir al trabajo para transportarme sin estar molestando a otro a Pedro se le cruza por la cabeza las ganas de comprar un carro pero dice Pedro sabes que no quiero comprar carro ahorita yo me voy a aguantar y yo voy a aguantarme un año y voy a andar en el bus o este pidiendo reite a mis camaradas no ok este Pedro se aguanta pero Pablo Pablo resulta que él también se le cruzó por la cabeza las ganas de tener un carro y un día iba en el bus pasando por la calle y vio unos carros en un dealer no vio unos carros que les que les gustó y dijo bueno pues por curiosidad me voy a parar mañana a preguntar no pierdo nada dice Pablo total necesito el carro bueno pues al día siguiente se para en el dealer en la agencia de autos y a preguntar pues resulta que a Pablo lo convencen y Pablo sale con un carro un buen carro ¿por qué? porque Pablo quiere impresionar a la Leticia la Leticia es una muchacha que trabaja ahí que pues porque Pablo quiere mojar la brocha ya y este ya le anda le anda le anda y pues dice Pablo no 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 porque yo voy a traer un carro viejito yo voy a impresionar a la Leticia y me voy a comprar un carro chingón ¿no? Pablo va a usar su ahorro para sacar dar el pago de enganche del down payment para sacar su carro ¿no? carro X carro X vamos a poner un carro del 2013 2012 ¿no? ya está su ahorro y por lo tanto él va a empezar de cero otra vez de cero ahí está mientras que Pedro este dice me voy a aguantar tiene los 2500 decíamos que ellos ahorraban 860 por mes fíjate aquí viene lo interesante y lo lo bueno del video Pablo ya no va a ahorrar eso ¿por qué? porque pues ya va a dar un pago por el carro vamos a suponer que él paga 400 dólares por el carro más 100 de aseguranza porque la aseguranza te la exigen ¿no? la buena y es un poquito cara así que él de esos 860 dólares que tenía para ahorrar ya va a agarrar 500 dólares para el carro así que nada más va a ahorrar 360 esto es lo que va a ahorrar él por mes a partir de ahora mientras que Pedro se va a aguantar y sigue ahorrando sus 860 al mes ahora ahora nos vamos a transportar un año al futuro un año al futuro ¿eh? ¿cuánto ahorraría Pedro él sin estar pagando un carro? ahorrando 860 dólares al mes él estaría ahorrando la cantidad la cantidad de 10,320 dólares mientras que Pablo como él ya está pagando su carro ya no puede ahorrar los 860 ya está ahorrando nada más 360 lo cual pues es digamos es más o menos ¿no? poquito bien todavía 360 ahora resulta que él en un año va a ahorrar 4320 digo eso viéndolo de la manera más positiva ¿no? pues porque como ya trae carro va a gastar más en gas y como aparte ya quieren presionar a la Leticia pues ya este hay que llevar a la Leticia a restaurantes hay que sacar a la Leticia a pasear hay que comprarle ropa y pues ya ustedes saben ¿no? pero vamos a suponer que no la Leticia salió buena muchacha y no le pide nada ¿no? 300 400 400 perdón 320 dólares ahora vamos a hacer la comparación ¿cuánto ahorró Pedro en un año sin él estar pagando un carro? él ahorró la cantidad de 10.320 dólares ¿cuánto cuánto ahorró Pablo en un año estando pagando un carro? 4.320 dólares casi el doble de diferencia yo no soy muy bueno en las matemáticas ni tampoco lo fui pero lo que sí sé es que 10.320 es muchísimo más que 4.320 dólares ahora ¿con cuál de estos dos personajes te quieres identificar tú? ya sea con Pedro o con Pablo y créeme que te vas a encontrar con esto en una parte de tu vida si es que ya estás aquí en los Estados Unidos o que apenas vas a venir y precisamente por eso hago este video para que ya tengas una idea y decidas cómo estar si como Pedro o como Pablo pues como te digo la decisión la tomas tú yo no estoy en contra de que puedas sacar un carro adelante si lo puedes pagar adelante solo quiero hacer de saber de que quizás si tú ahorras un poquito más en un año tú puedes comprar pagar ese carro que tú vas a estar endeudado 5 años lo puedes pagar en un año si tú ahorras y te evitas 4 años de estar pagando mes por mes por mes por mes ahora hay muchas maneras también de aumentar tus ingresos si tú aumentaste tus gastos tienes que aumentar tus ingresos ya puedes agarrar otro trabajo puedes trabajar horas extras no sé qué sé yo pero algo tienes que hacer para no estar presionado mes por mes por mes por mes así que pues amigos este fue el video de hoy espero te haya gustado regálame un like si te gustó el video y nos vemos en el próximo video y no olvides que no es más limpio que el que limpia sino que el que no ensucia hasta la próxima pedro y pablo eran hermanos y amigos inseparables y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video